Una pregunta para el que sea latinoamericano porque estoy viendo muchos shitpods últimamente ¿Qué son las cariñosas? Alguien me lo puede explicar, lo digo en serio Siento ser tan inocente, pero ¿qué es? ¿Qué son las cariñosas? Ay, no, no me lo puedo creer, no he dicho nada, vale, vale, ya está Joder, me han respondido 4.000 personas a la vez, vale, 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 tranquilos